Buen día, muchas gracias por asistir a la ponencia de trabajo de investigación titulado Lenguaje ofensivo, agresivo y vulgar. Somos María José Díaz Torres y Paulina Alejandra Morán Méndez de la Universidad de las Américas Puebla en México y el doctor Luis Villaseñor Pineda del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE en México. Primero vamos a hablar sobre la introducción de nuestro trabajo de investigación y el contexto y el problema que abordamos. En segundo lugar vamos a tratar la metodología de la investigación, después hablaremos del marco teórico, análisis de resultados y finalmente conclusiones. Nuestra investigación se basa en el foro MEXA 3T, el foro de evaluación de detección del lenguaje ofensivo y este surge después de darse cuenta que actualmente hay un incremento en bullying, en homofobia y en sexismo en las redes sociales, sin embargo es complicado detectar automáticamente porque la mayoría de las expresiones que son vulgares o con palabras o veces no siempre son ofensas y es por eso que surgen este tipo de foros. Específicamente esta tarea depende de la lengua y la cultura, por lo que se considera importante empezar a crear este fenómeno en el español en México específicamente. Tenemos dos objetivos principales en esta investigación. El primero fue definir los rasgos lingüísticos que caracterizan al lenguaje ofensivo, agresivo y vulgar manifestado a través de las redes sociales y en segundo lugar buscamos establecer criterios que faciliten la identificación de este tipo de lenguaje y así permitan a personas no expertas en el tema etiquetar de manera sistemática un corpus. Esta es la metodología que seguimos. Primero fue una revisión del corpus donde describimos los datos con los que cuenta el Laboratorio de Tecnologías de Lenguaje del INAOE y después definimos conceptos que son las clases que nosotros establecimos que es el lenguaje ofensivo, agresivo y vulgar y después fue un análisis donde identificamos los elementos léxicos y semánticos que representan a cada una de estas clases y finalmente creamos el diagrama incluyendo los conceptos establecidos como cualidades del mensaje. El corpus con el que contaba el MEXA 3D, el Laboratorio de Tecnologías de Lenguaje del INAOE, estaba compuesto de alrededor de 11.000 tweets en español mexicano. Esos tweets estaban geolocalizados a un radio de 500 kilómetros de la Ciudad de México. Los tweets se buscaron a partir de un set de 143 palabras semilla que incluían mexicanismos y vocabulario relacionado con la violencia. Es importante mencionar que estos mexicanismos, que pueden ser palabras vulgares o categorizadas como soeses, no siempre se utilizan para ofender, sino que algunas veces están en mensajes de estilo coloquial. Es importante saber que entonces el contexto determina si son ofensivos o no son ofensivos y eso es lo que queríamos representar en este corpus. El corpus que analizamos ya tenía un etiquetado originalmente y también para poder lograr este etiquetado a los etiquetadores les dio una guía. Esta guía era una guía muy extensa y NOEL lograba ser tan objetiva. Algunas de las opciones que se les daba al etiquetador para fijarse antes de etiquetar, por ejemplo, había varias definiciones como es qué es ofender y en este caso fue el acto de humillar o herir la dignidad de alguien, ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. También se les pedía fijarse en existencia de apodos, bromas, adjetivos expectivos, brosterías y se les recomendaba al etiquetador ponerse en los zapatos de a quién se dirige el mensaje. Tu último puede ser más complicado de analizar porque puede dar pie a diferentes interpretaciones. Y como resultado tuvimos un etiquetado inconsistente. A partir de esto buscamos definir los conceptos del lenguaje ofensivo, agresivo y vulgar. Para ello nos propusimos ver, investigar cómo se definían estos fenómenos del lenguaje en otros foros de evaluación de detección automática del lenguaje abusivo. Encontramos muchas veces que las características principales que señalaban eran las léxicas o las sintácticas, en las que referían cosas como groserías o insultos a otras personas. Sin embargo, pensamos que un aspecto crucial no es solamente léxico, sino también el pragmático. Es por eso que nos basamos en la teoría de actos de habla de Austin. Esta refiere a que un enunciado, cuando es producido, al mismo tiempo está haciendo tres actos o tres acciones. En primer lugar está el acto locutivo, que es la expresión lingüística en sí misma o el mensaje en sí mismo. En segundo lugar está el ilocutivo, que es la intención subyacente del mensaje. Y en tercer lugar está el perlocutivo, que ya es la consecuencia o el efecto que tiene el mensaje en el interlocutor. Para definir qué es un mensaje ofensivo, agresivo o vulgar, es crucial darse cuenta cuál es la intención del mensaje. Esto es la fuerza locutiva, porque esta puede ser desde hacer una pregunta hasta hacer un insulto, burlarse de alguien o incluso una amenaza. Hay que saber que para determinar cuál es la fuerza locutiva del mensaje, hay que tomar en cuenta el contexto del mensaje. Sin embargo, cuando estamos hablando con tweets, como en este caso, tenemos muy poco contexto. Es por eso que es esencial que los anotadores tengan su conocimiento, tengan en cuenta su conocimiento sociopragmático de la lengua, para determinar si un mensaje es ofensivo, agresivo o vulgar. Y es aquí donde entra en juego la variación lingüística. La variación lingüística es la característica intrínseca de todos los idiomas, que se refiere a las diferencias sistemáticas entre los dialectos y un mismo idioma, y estas diferencias sistemáticas transmiten significados sociales. Es decir, hay que tomar en cuenta la variación o el dialecto en el que se está hablando para saber el contexto del mensaje y así determinar su intención. Estas son las tres clases que establecimos y también determinamos una definición para cada uno de ellos. El primero es vulgar, que es el lenguaje que involucra expresiones o heces con conocimiento sexual y en algunas ocasiones el doble sentido. Pero puede o no referirse un individuo a una colectividad, y esto es lo que lo diferencia de los otros dos, que sí necesitan un referente. Por ejemplo, el agresivo son mensajes con la fuerza y locutivo de dañar o herir a un grupo o individuo, aludiendo o incitando a la violencia. Asimismo, el ofensivo son mensajes con la intención de insultar o humillar a un grupo o individuo, usualmente utilizando términos peyorativos o despectivos. Como ejemplos para ilustrar las características de estas definiciones, tenemos aquí tres mensajes que obtuvimos del corpus mismo. En primer lugar, tenemos un ejemplo de lenguaje vulgar, en el cual se lee verga, que feas botas, con la palabra verga abreviada. Esta es una palabra, eso es vulgar, y por lo tanto categorizamos este ejemplo como vulgar. Cabe resaltar que no tiene un referente que sea un individuo o una colectividad, que eso lo diferencia de las otras dos clases. El ejemplo de la clase ofensiva se lee no es que estés gorda, lo gordo se quita, es tu cara de caballo. Aquí podemos ver que el mensaje tiene una intención de humillar a una persona o hacerle burla por su apariencia física. En tercer lugar, tenemos el mensaje agresivo, en el cual podemos leer, lloran cuando las golpean, pero en la calle andan de golpes. Hashtag, mujer golpeada, hombre feliz. Podemos ver claramente que hay una alusión a la violencia en contra de un colectivo, que son las mujeres. Por lo tanto, al principio con el anterior etiquetado, sin el diagrama teníamos el problema de que estaba abierto a interpretación y esto creaba un etiquetado inconsistente. Por lo tanto, la propuesta que nosotros hicimos fue que nuestro diagrama es simple, fácil de seguir, estaba basado en criterios lingüísticos y se centra en la intención del mensaje. Este es el resultado, nuestra herramienta, que es un diagrama de anotación para la categorización del lenguaje abusivo. Quisimos hacerlo lo más fácil de seguir posible y podemos ver que son cinco preguntas de sí o no que llevan al anotador desde el comienzo que tiene su tweet hasta las etiquetas de cada categoría. Tenemos la etiqueta de vulgar, agresivo y ofensivo y cabe resaltar que estas son cualidades del mensaje no exclusivas. Esto quiere decir que un mensaje puede ser vulgar, puede ser agresivo, puede ser ofensivo, puede ser las tres clases, puede ser una sola, dos de ellas o ninguna. A continuación veremos unos ejemplos de este diagrama en uso. Primero para usar el diagrama se toma un tweet que para este ejemplo va a ser verga que feas botas y pasamos a la primera pregunta que le pide al etiquetador fijarse si este tweet usa lenguajes o es o con connotación sexual y en este caso sí porque está verga que es una palabra soes, por lo tanto es vulgar y continuamos con la siguiente pregunta que dice se refiere a un individuo o un grupo y para este ejemplo es no porque se refiere a botas que es un objeto, por lo tanto no puede ser ni agresivo ni ofensivo y hasta ahí se quedaría en el diagrama y al final el tweet es solamente vulgar. Un segundo ejemplo del corpus es no es que estés gorda, lo gordo se quita, es tu cara de caballo. En la primera pregunta nos preguntan si usa lenguajes o es o con connotación sexual, la respuesta es no, por lo tanto es no vulgar. En la pregunta dos nos preguntan si se refiere a un individuo o grupo, aquí podemos ver que sí se refiere a una persona, probablemente a una mujer porque dice no es que estés gorda, habla de una sola persona, probablemente femenina. En la tercera pregunta sobre la agresividad nos preguntan si alude o incita a la violencia contra el referente o forza de alguna manera su voluntad. En este caso podemos ver que no, no hay alusión a la violencia, por lo tanto no es agresivo. Nos movemos a la pregunta cuatro donde se pregunta si se usan términos peyorativos, despectivos o intensificadores negativos de un término acerca del referente. Aquí podemos ver que sí, porque se está hablando de manera peyorativa del físico de una persona. Sin embargo, si el etiquetador por alguna razón decidiera o pensara que gordo o cara de caballo no es un término ni peyorativo ni despectivo, pasaríamos a la pregunta cinco, en donde se pregunta sobre la intención del mensaje. Si busca insultar, humillar o herir o dañar de alguna manera al referente, esto sería sí, porque busca humillar u ofender a esta persona, por lo tanto es ofensivo. En conclusión, este tweet es solamente ofensivo, no es agresivo ni vulgar. Por último, podemos tomar como ejemplo el tweet, lloran cuando las golpean, ah, pero en la calle andan de golfas, hashtag mujer golpeada, hombre feliz. Y vamos a la primera pregunta, ¿usa lenguajes o eso con conocimiento sexual? No, en este caso no usa ninguno de esos, entonces no es vulgar. Y continuamos al siguiente, ¿se refiere a un individuo o un grupo? Y en este caso sí, a las mujeres en general. Y entonces podría ser agresivo y ofensivo. Y continuamos a la tercera pregunta, donde dice, ¿alude o incita a la violencia contra el referente o forza de alguna manera su voluntad? Y en este caso sí, porque habla sobre golpear, y también el hashtag dice, mujer golpeada, hombre feliz, es un acto agresivo, violento. Entonces sí, este tweet es agresivo. Y vamos a la siguiente pregunta, ¿usa términos peyorativos, despectivos o intensificadores negativos de un término acerca del referente? También sí, usa el término golfas, que es un término despectivo para referirse a las mujeres. Entonces podemos concluir que este tweet es agresivo y ofensivo. Este recurso, el diagrama que generamos para el etiquetado, se utilizó para revisar y validar el corpus del MEXA 3D. Dos anotadores siguieron el diagrama para etiquetar los tweets como ofensivo o no ofensivo. Y calculamos el coeficiente k de Cohen para medir la confiabilidad de inter-evaluadores. En los resultados podemos hacer una comparación de este coeficiente con el conjunto de datos original, donde tuvieron un 0.58 y después nosotros, al haber usado nuestro diagrama en el conjunto de entrenamiento, tuvimos 0.90 y para la prueba, 0.92. Se puede observar que sí, logramos tener un porcentaje más alto. Sin embargo, también sería útil poder hacer este experimento de nuevo, pero con etiquetadores que no sean especialistas en el área para poder comprobar, corroborar que estos resultados también puedan seguir siendo similares. Otro resultado que podemos mostrar aquí es que el sistema desarrollado por Ingeotech, uno de los participantes del MEXA 3D en dos ediciones, 2018 y 2020, fue el mismo y fue utilizado en ambas ediciones con diferentes conjuntos de datos. En 2018, el sistema de Ingeotech obtuvo un F1 en la clase ofensiva de 0.48 con el conjunto de datos original y este fue el puntaje más alto en esa clase. En 2020, el mismo sistema obtuvo un 0.74 en la misma categoría, pero con el nuevo etiquetado. Podemos ver aquí un aumento en la clase ofensiva. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que sí hubo una mejora del acuerdo, ya que el uso del diagrama mejoró la confiabilidad de intervaloador y también podemos ver una mejora en los sistemas, ya que al usar el corpus etiquetado con nuestro esquema, contribuyó a la mejora de los sistemas de detección automática. También podemos ver que había una posibilidad de diversificación, ya que nuestros criterios también pueden ser aplicados en corpus en otros idiomas y otras plataformas. Nosotros hicimos una pequeña prueba donde etiquetamos un corpus en inglés de otra red social que fue de Reddit y nos dimos cuenta que sí se podría también aplicar. Sin embargo, también es importante decir que como habíamos hablado, el contexto social y cultural es necesario, por lo que el etiquetador también debería tener este conocimiento sociopragmático para que pueda funcionar este etiquetado también. Y finalmente, podemos concluir que el lenguaje abusivo es un fenómeno complejo que también se tiene que tratar diferentes clases, como son el lenguaje agresivo, ofensivo y vulgar, ya que cada uno de estos tiene diferentes características e implicaciones que tienen que tomar en cuenta para analizar este tipo de mensajes. Estas son algunas de las referencias utilizadas en nuestra investigación y los invitamos a quedarse en la sesión de preguntas para resolver cualquier duda o escuchar sus comentarios sobre nuestra ponencia. De todas formas, dejamos nuestros datos de contacto en caso de que no puedan asistir a esta sesión y les agradecemos mucho por su atención. ¡Gracias!